¿Cómo están chiquillos y chiquillas? Bienvenidos una vez más a un video en mi ca... ...nal. El día de hoy chiquillos y chiquillas les traigo un nuevo episodio de su sección favorita o tal vez no tan favorita, ustedes bien saben el nombre ¡Reseñando Ando! Así es damas y caballeros. Y el día de hoy chiquillos y chiquillas vamos a reseñar el material más reciente del artista Madion quien nos trae este nuevo sencillo el cual estaba destinado para ser incluido en el álbum Good Faith pero que al final no lo introdujo, ahorita les voy a explicar más de ello pero bueno, vámonos directo al grano, este es el reseñando Ando de la canción The Prince de Madion The Prince es el décimo cuarto sencillo del artista Madion sencillo póstumo al segundo álbum de estudio de este artista titulado Good Faith el cual salió el 15 de noviembre de 2019 este sencillo fue lanzado el 14 de agosto de 2020 y digamos que vendría siendo el primer lanzamiento de Madion en todo el 2020 aunque digamos que no sería así porque ya había lanzado el remix de No Fear No More junto a Earth Gang pero bueno, si dejamos tantito de lado a No Fear No More porque bien sabemos que salió junto con Good Faith pues digamos que este lanzamiento de Prince viene siendo el primer lanzamiento original en todo el 2020 vaya, básicamente lo que quiero decir es que es la primera canción original en todo el 2020 eso era lo que quería decir el punto es chiquillos y chiquillos es que esta canción la verdad wow, 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 wow definitivamente hay un cambio en todo el vibe de lo que antes era Good Faith porque si vemos Good Faith como tal este llevaba un poquito más de elementos melódicos un poquito más de emociones un poquito más de, no sé, vibes un poco más emocionantes un poco más positivas por así decirlo vaya, era un lado un poquito más artístico por así decirlo y ahora eso comparémoslo con The Prince y vemos que en The Prince obtenemos un resultado un poco más oscuro una canción con un vibe un poquito más darks por así decirlo y de hecho esta es la razón por la cual Madion decidió no lanzar esta canción en Good Faith a ver, espérame, espérame un poquito ¿estás diciéndome que esta canción iba a ser incluida en Good Faith? pues sí mi querido chiquillo, mi querida chiquilla esta canción iba a ser incluida en el álbum de Good Faith y de hecho fue la primer canción que Madion terminó para este álbum pero literal decidió apartarla de todo este concepto de lo que era Good Faith ya que pues bueno, como bien ya lo había dicho antes esta canción es un poco más oscura un vibe mid techno que no encajaría como tal en el álbum de Good Faith y la verdad es que Madion tomó una buena decisión la verdad es que esta canción pues vaya definitivamente no encaja con el concepto de lo que es Good Faith y de verdad que Madion tomó una excelente decisión al lanzar esta canción aparte de todo este álbum y lo mejor de todo es que no fue lanzamiento bajo disquera sino fue un self-release ahora hay una cosita que me di cuenta acerca de esta canción y es que podrías hacerle un mashup y quedaría perfecto con la canción Someone Else The Rest porque literal hay una parte en donde literal me acordé perfectamente de esta canción y dije oye creo que quedaría, creo que encajaría muy bien con Someone Else The Rest que digo a final de cuentas estas dos canciones están bajo el mismo kill lo cual pues vaya las hace más propensas a hacerse más shup así que un momentito por favor déjenme mostrarles por aquí esa parte que de la cual les estoy hablando porque de verdad les juro, les juro, les juro que esta canción encaja perfectamente con Someone Else The Rest ok, esta es la parte en que encaja ok, 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 ok ya vieron ahí, ya vieron es como ese pequeño bajo el cual encaja y ahora si escuchamos Someone Else The Rest podrán darse cuenta de lo que estoy hablando escuchen ok, ok me imagino que si escucharon, es la misma nota así que DJs si ustedes están pensando en hacer un mashup por favor me encantaría escuchar un mashup de The Prince con Someone Else por favor, si me lo pueden enviar a mi correo por favor estaría muy, muy agradecido con ustedes así que bueno chiquitos y chiquillas que puedo decir finalmente acerca de esta canción The Prince de Madion la verdad es que es una canción muy buena es una canción muy oscura por cierto no tan oscura como Someone Else The Rest pero si la verdad tiene su nivel de oscuridad la verdad no me enfoqué mucho en la letra no tuve mucho tiempo para investigar acerca de ella pero la verdad es que las vocales de Madion son buenas, son buenas la verdad igual tienen ese efecto el cual ocupó en todo el álbum de Good Faith lo cual pues bueno, es entendible iba a ser la primera canción que bueno, era la primera canción que terminó para el álbum así que bueno chiquillos y chiquillas eso fue toda mi reseña por hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor no olviden dejarme su like acá abajito o su dislike que también me apoya mucho la verdad compartan este video con más personal porque les llega hasta la puerta de su casa y por favor consideren suscribirse a este canal si es que les gusta mi contenido y si no les gusta mi contenido pues bueno, hay un montón de canales en este vasto mundo de YouTube así que pues ustedes saben para dónde irse pero pues bueno, por acá les dejo mi canal porque se vayan a suscribir una vez más si es que les gusta mi contenido y por acá les dejo el video pasado que fue mi reseña a la canción de Joji y Diplo que se llama Daylight una canción muy buena también unos vibes muy increíbles una letra que probablemente no encaja con el vibe pero bueno así que si ustedes están interesados en ver esa reseña pues bueno, ahí se las dejo no olviden seguirme también en mis redes sociales por favor para que estén al tanto de todo lo que vaya a anunciar en un futuro así que pues bueno chiquillos y chiquillas ahora sí me despido nos vemos en el próximo video sale, sale bye, bye bye, bye chiquillos y chiquillas bye, bye